De la selección de Panamá, Sayari, ¿su opinión del partido donde ganan ante una selección de Guyana que venía bastante bien? Bueno, la verdad era importante la victoria, hoy era ganar o ganar, orgullosa de mis compañeras, el trabajo que se hizo hoy, pues nada, seguí trabajando, todavía quedan partidos y vamos con todo. Lo importante es esa goleada que le logran propinar hoy a Guyana y les permite pasar a la ronda de los 16 sábados. Muy importante y contenta por aportar esos dos goles a mi equipo y pues nada, seguí trabajando. Muchas gracias. Gracias.